Esta noche quiero entregarlo todo, que no falte nada Y así de este modo, si me toca morir Irme de este mundo, con un placer profundo y abrazado a ti Hoy quiero darte mi vida, mi alma y mi razón Hoy quiero besar tu cuerpo, hasta el último rincón Quiero visitar tu nido, donde están tus sentidos Alterar tus emociones y encender todas tus pasiones Quiero morir en ti, pegado a tu cuerpo Quiero hacerte vivir, lo que no has descubierto Quiero morir en ti, atado a tus besos De noche a noche sueñes, que volverá a suceder Quiero si es necesario, contigo morirme en el placer Hoy quiero darte mi vida, mi alma y mi razón Hoy quiero besar tu cuerpo, hasta el último rincón Quiero visitar tu nido, donde están tus sentidos Alterar tus emociones y encender todas tus pasiones Quiero morir en ti, pegado a tu cuerpo Quiero hacerte vivir, lo que no has descubierto Quiero morir en ti, atado a tus besos De noche a noche sueñes, que volverá a suceder Quiero si es necesario, contigo morirme en el placer Quiero morir contigo, morirme en el placer Quiero besar tu cuerpo, hasta el último suspiro Hasta el final del camino Quiero morir contigo, morirme en el placer Quiero tocarte, quiero abrazarte, quiero besarte, cariño Hasta el amanecer Y mira que llego gozando Oye bien Llegó, llegó La solución Quiero Quiero morir contigo, morirme en el placer Pegado a tu cuerpo, quiero hacerte vivir, lo que no has descubierto Quiero morir contigo, morirme en el placer Contigo, 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 abrazado mi vida Me voy de este mundo, mujer Solo contigo, mami Que el Trabajo Que el Trabajo Quiero 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 Gracias por ver el video